Hola, soy Madame Miércoles y en este vídeo os voy a enseñar a dibujar una cebolla que nos va a quedar así. Así que vamos a ello. Empezamos por hacer tres formas así, como veis. Y desde los lados vamos a hacer una forma redonda y bastante ancha. No hace falta que quede perfecta. Así. Y debajo dibujamos así pequeño estas formas. Desde aquí hacia arriba dibujamos una forma larga y más o menos así de ancha. Dibujamos otra igual al lado un poco más larga. Para este lado otra larga igual. Y en medio otra más larga. Y por aquí otra así. Ahora por aquí más o menos dibujamos como unos piquitos así. Y por dentro dibujamos cuatro formas así, tal cual veis. Y con estos pasos ya tenemos dibujada una cebolla. Pintarla como queráis. Yo la pinté así, por ejemplo. Muy fácil, ¿verdad? Espero que os haya gustado el vídeo. Para cualquier duda me la escribís en los comentarios. Y nos vemos para el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.